vamos con el tema señores del menor de edad de nueve años que venía en el día de ayer de los estados unidos y arribó hacia el aeropuerto del Cibao de aquí de Santiago muy lamentable triste y penoso lo que nosotros vivimos en el día de ayer en la tarde de ayer miércoles en Santiago que nos identifica con la diáspora una vez más resulta que ese niño de nueve años viene en compañía de su padre llega por el aeropuerto del Cibao automáticamente cogen la circunvalación de Santiago con destino hacia Villavasque camino a Montecristo es en el preciso momento cuando van por la circunvalación que precisamente le han hecho remodelaciones es en ese preciso momento que varios vehículos le dan seguimiento porque eso no fue inventado le dan seguimiento y es en el preciso momento que lo mandan a detener al ver que el vehículo donde viajaba el menor de edad de nueve años donde viajaba el menor de edad en compañía de su padre es en ese preciso momento al no detenerse que le emprenden a tiros desgraciadamente logrando impactar un disparo de ellos en la cabeza del menor de edad logrando cegarle la vida al menor de edad cuando se encontraba recluido en el hospital infantil Arturo Grullón de aquí de Santiago frente al estadio Cibao queda ubicado ese hospital infantil el Arturo Grullón sobre esta situación la policía Sergio para que tu sepas ha emitido una nota de prensa y va a hacer una rueda de prensa en estos momentos diciendo que el director de la institución ha asumido personalmente la investigación del caso y que andan tras los responsables de haber realizado el disparo mortal de tu niño te reconforta se han comunicado contigo crees tú que ciertamente fue un asalto para que no se tergiversite esa información claro no tengo otra cosa más que decir eso fue un asalto intento de de quitarme los míos yo sabe quién porque yo primera vez que vengo aquí a Santiago Sergio el niño ustedes venían a pasarse unas vacaciones cinco días él tiene su vacación y yo me lo traje a pasar las vacaciones de la espumbre y venían a pasar cinco días ¿cuándo pensaban regresar? el lunes pensaban regresar el lunes ¿cómo los interceptaron a ustedes estos presuntos los persiguieron desde el aeropuerto o se percataron luego ya cuando estaban en la avenida? del aeropuerto porque nosotros pasamos el peaje y después del peaje fue que ellos se nos metieron adelante para que no sepa ¿cómo lo iban ellos? ¿se pudieron ver de cara a ellos? un carro blanco bajaron cristales no, yo no lo vi Sergio, ¿cómo te percataste? el momento en que tú viste que el niño estaba herido ¿cómo fue? el niño gritó ¿cómo? ¿tú puedes narrar el momento? yo no sé cómo lo gritaron yo lo vi cuando miré para atrás le vi que la sangre tú ni yo nunca había venido al país sí, hace cuatro años había venido ¿a qué centro lo llevaron ustedes? al de los niños ¿y qué van a hacer ahora Sergio? lo van a llevar a Santo Domingo escuché y de ahí para Estados Unidos ¿tú me puedes dar un poquito de los detalles qué va a pasar ahora? no, llevarlo para la funeraria a la Blandina ¿a la Blandina o a la Jerusalén? no, a la Blandina y de ahí nos llamo para Nueva York ¿lo van a exponer por algunas horas allá? sí Sergio, esto es un duro volto que venían a vacacionar y llevarse este dolor algo tan amargo ¿tú tienes algún mensaje a las autoridades dominicanas o a la gente que como tú viene al país que se cuide ¿tú quieres decir algo? claro que ponga más seguridad sobre el nivel porque estamos solitarias el nombre de tu hijo ¿le da por favor? Joseph Félix ¿de qué edad? nueve años Joseph Félix cumplió nueve años en marzo ¿en qué grado estaba? ¿cómo era? descríbeme un niño alegre ¿tú eres un ejemplo para él? su héroe ¿ustedes dos hubieron alguna foto antes de venir familiar? sí la foto que circula fue la que se tomaron en el aeroporto antes de abordar ¿cierto? y él ¿yo sé en qué grado estaba de la escuela? en cuatro en el cuarto de verdad que nos solidarizamos con ustedes y deseamos que Dios esté con ustedes en este proceso queremos justicia queremos que agarren esa gente que se haga justicia señores ¿y ustedes creen que esas bandas operan sin el cobijo de las autoridades? ¿ustedes creen que esas bandas están apostadas ahí a lo loco? es una estructura criminal coño directamente del aeropuerto Cibao aquí nada sucede a lo loco igual como está esa estructura en los bancos adentro de los bancos cuando usted va y maneja flujo de dinero llaman a la banda de la cual miembros de adentro que trabajan pertenecen yo tengo tiempo diciéndoselo a la diáspora que ahí dentro del aeropuerto funcionan estructuras directamente desde empleados hasta todo el perímetro del parqueo que llaman directamente desde que usted se desmonta de empleado del aeropuerto hasta foto la envían a los delincuentes porque forman parte de esas estructuras hasta foto de lo que usted lleva foto de lo que usted lleva directamente desde aduana desde el chequeo ya a usted le están mandando ya le están enviando fotos a la banda delincuencial estructural luego de ahí lo abordan otros integrantes de las bandas y le dan seguimiento hasta que usted se monte en el vehículo en el parqueo luego que usted se monte en el vehículo hay otro equipo que le da seguimiento y le cae atrás hasta que se reúne con el otro equipo le da seguimiento lo conduce hasta que el otro equipo élite lo intersecta más adelante en ciertos tramos estratégicos tanto de la autopista Duarte como la circunvalación de Santiago y eso tengo yo dos días haciéndole llamado a la diánsula se lo dije ayer fue fue hoy que le aconseje no señor no señores yo tengo tiempo le diciéndole lo mismo ustedes recuerdan desde aquella vez hace tres años hay equipo élite le decía yo en aquel entonces hay equipo élites en la autopista Duarte vestido de militares con insinia y pertechos militares de la DNCD no se paren vengan bien armado se lo dije se lo he vivido diciendo hay que venir señor ustedes saben a qué niveles hemos llegado en la república dominicana señores a que cuando usted venga tiene que venir con siete tigres armados que lo vayan a buscar al aeropuerto tres vehículos tres vehículos para qué para que donde vaya el que llegó de los estados unidos vaya en el medio un vehículo delante y el otro detrás ustedes saben por qué porque en esa circunvalación desde que esa circunvalación se le dio apertura hay una banda estructural delincuencial que está hospedada en esa autopista está hospedada y todo el que sale de ese entorno esa banda le da seguimiento como una autopista no no vieja reciente mucha gente no la conoce pero ahí se están dando muchos atracos desde su fundación muchos muchos atracos muchas situaciones y la las autoridades se hacen lo loco porque forman parte de esa estructura que deja mucho dinero en todos los tramos ahí tienen años atracando pero yo lo sé y las autoridades no lo saben porque ya son parte de los atracos la de la ni los